O como ahora fui a ver a las rayadas, que ganamos en el uni, que por, no sé, me cae gordo que las rayadas siempre han dado todo y muchos rayados no las quieren. ¿Por qué crees que sea eso? Pues por machistas, porque ellas dijeron que les habían prometido algo, que no creo que lo hayan inventado y luego no se lo dieron. Entonces muchos, ay, pues, ¿qué quieren? O sea, es que queremos avión. Ay, pues, ¿qué quieren? Rayados así no empezó. Ahorita estás con un rayados que tiene dinero. No las vas a mandar en burro, ¿verdad? Si los contrincantes, pues, están en avión. Una liguilla creo que de las que perdimos fue contra Chivas. Chivas vino en avión y nosotros andábamos en autobús. Entonces ellas se han matado en la cancha. El arbitraje les ha afectado. Y, este, y no, muchos rayados no las quieren. Es increíble. Ya, mira, ya lograron lo que rayados no. Una final en el uni la ganaron. Con eso creo que han ganado ya más gente, pero no sé por qué. ¿Vas a los Juegos de Rayadas también? Sí, claro. O sea, estás ahí. Ahí estaba sola yo. Y llevé una bolsa de confeti y me dio risa porque llevé una bolsa de confeti. Oye, pues, ahí la aventaba. Y somos campeones. Y, pues, con el aire les caía confeti a todo mundo, ¿verdad? Y nomás me quedaron así viendo. Y yo, pues, ay, sorry. Y yo, pues, ¿qué es eso? Y sí fue un momento de felicidad, entonces, ver las rayadas. Sí, sí. Y ahí tengo una foto ahí llena de confeti porque te digo, yo llevé una bolsita ahí escondida también. Dije, me la van a quitar. Entonces, me la escondí. Aquí en una lonja. Y yo la aventaba. Dije, no, tengo que ir. Siempre he ido a las finales. Porque. Porque.